Antes de empezar a teletrabajar, pues yo me tomaba un lapso de tiempo de 41 horas para desplazarme a mi sitio de trabajo. Antes de que se implementó el teletrabajo, pues básicamente ese tiempo, pues digamos que es básicamente para dedicarlo acá a la virtualidad. Muy organizado mi tiempo de forma de que el trabajo no interfiera con mis actividades extralaborales o extracurriculares. He estado acá 100% en Barranquilla y pues de pronto no he tenido la oportunidad de conocer a todo el equipo personalmente. Entonces de pronto ellos no sabían qué hacía yo, todas esas cuestiones. Entonces pues básicamente la virtualidad o el teletrabajo ayudó bastante a eso, a que yo me integrara un poco más con todo el grupo de trabajo. ¡Gracias!